Proyectos de investigación y desarrollo con resultados en el sistema empresarial enfocados a la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de la energía renovable esencialmente ocupan a la Estación Experimental Agroforestal del municipio Granmense de Giza que este año celebra su aniversario 50. Así en la provincia de Granma, Holguín, Las Tunas y en el sector forestal también tenemos influencia en la provincia de Santiago de Cuba. Nos hemos dedicado fundamentalmente a validar tecnología, a introducir resultados científicos que incrementen el potencial productivo de las cadenas que atendemos. Ubicada en un bello paraje de la región montañosa del Oriente Cubano, la institución científica despliega las bases necesarias para las cadenas productivas de café, cacao y coco, haciendo énfasis en la conservación del medio ambiente. El año 2019 fue un año cargado de muchos resultados, de muchos logros. Cabe mencionar los proyectos de colaboración que tuvimos con la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo y el gobierno vietnamita, dos proyectos que marcaron pautas en cuanto al manejo del cultivo del café en nuestra provincia de Granma y también en otras regiones de Cuba. Y realmente fueron resultados que nos posibilitaron incrementar la visibilidad nuestra en la región que atendemos. De conjunto con Vietnam, trabajan hoy en un proyecto de desarrollo sostenible. Es un proyecto que ha logrado incrementar el rendimiento productivo del cultivo del café en las áreas experimentales de 0 a 17 toneladas que había cuando comenzamos a desarrollar el proyecto, hasta una tonelada por hectárea y con potencialidades de llegar a dos toneladas por hectárea ya en áreas productivas. Y realmente para nosotros es muy importante en el 2020 poder incrementar toda la generalización de las tecnologías que estamos probando con este proyecto. Próximos a celebrar el 50 aniversario, los trabajadores restauran la instalación diseñada para armonizar con la naturaleza de la serranía granmense. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.